Hoggie Bebé Ken Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento, pimiento Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No, no, no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! Son todas deliciosas Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom Son muy deliciosas ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña ahí Entonces puedo hacer tu cama más grande Sí Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! 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 ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ah! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió Y vinieron todos y ¡Buenas noches, Hoggie! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama! ¡Oh, la, la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Fraciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ting-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y Té-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el único que queda! ¡Té-rex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Hoy es día de picnic! ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? Comida deliciosa para compartir ¡Estoy listo para ir! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya ¡Vete ya! ¡Vete ya! Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más ¡Woooh! 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 Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos ¡Feliz, feliz día! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos ¡Feliz, feliz día! Lluvia, lluvia, vete ya Bop, 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 bop ¡Ninimo! ¡Voy contigo! ¡Wow! ¡Esa zanahoria se ve gigante! ¡Voy a sacarla! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Tengo que pedir más ayuda! El granjero en el valle Hobi, lluvia, lluvia, vete ya Hobi, lluvia, vete ya Jenny llama Mayan Jenny llama Mayan ¡Hey, ho! Aquí están Jenny llama Mayan Mayan llama Barry Mayan llama Barry ¡Hey, ho! Aquí están Mayan llama Barry Todos ayudenme ¡Ok! Un, dos, un, dos, tres 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 ¡Wow! ¡Lo hicimos! Bop, bop, bap, bap, bop Bap, 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 bap ¡Hey, ho! Bop, bop, bap, bap, bap Bap, 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 bap El granjero en el valle El granjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está El granjero en el valle Bop, bop, bap, bap, bap Bap, 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 bap ¡Hey, ho! Bop, bop, bap, bap Bop, bap, bap, bap Bop, bop, papapabop, papapapabop ¡Hey ho! Bop, bop, papapabop, papapapabop Auchi, 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 auchi me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Hooky! Auchi, 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 auchi me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Hooky! Auchi, 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 auchi me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Hogy Auchi, 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 auchi me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Hooky! ¡Gracias, Hogy, auchi! Bienvenidos a mi hospital Hola Pinkfong Por favor pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tienes un resfrío Debes usar mascarilla Y mantenerte calentito Gracias doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y descansar Gracias doctor Siguiente Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Tú tienes gripe Debes beber té Y descansar Gracias doctor Siguiente Siguiente Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Se fracturó el brazo Necesitas un yeso Necesitas un yeso en el brazo Y no moverte Gracias doctor Siguiente PokiBot PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Tiene la patita rota Confía en mí Puedo arreglarlo ¿Pero qué hiciste doctor? ¿Pero qué hiciste doctor? ¡Tarán! ¡Títeres de deditos! Dedo pinfón Dedo pinfón ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! Dedo Joggy Dedo Joggy ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo Jenny Dedo Jenny ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Tarán! Dedo Pocky Dedo Pocky ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Aquí estoy ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! Me apunto ¡Mayan! Dedo, Mayan, Dedo, Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfog, Hogi, Jenny, Pocky y Mayan. ¡Somos amigos de Dictos! La, 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 la. ¡Hola a todos! ¡Soy el pastelero! ¡Hola pastelero! Yo horneo pastelitos cada día. ¡Mmm! ¡Está delicioso! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Conoces al pastelero que vive en Wonderville. Cody es el pastelero, el pastelero, el pastelero. Cody es el pastelero que vive en Wonderville. ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Conoces al pastelero que vive en Wonderville. ¡Soy el pastelero, fabletico! ¡Soy un pastelero, expectations al pastelero! ¡Soy el pastelero a la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Es hora de comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. ¡A lavar, a lavar, a lavar! ¡Tengo mucha hambre! Yo también. Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. ¡Estamos listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor, antes de comer. ¡A comer, a comer con tenedor! ¡Ew! ¡No quiero esto! ¡Es delicioso! ¡Probémoslo juntos! Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. A comer, a comer, a comer todo el plato. ¡Mmm! ¡Está delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos, al comer, a masticar, a masticar, a masticar. ¡Estamos llenos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos, luego de comer. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Los platos están limpios! ¡Lala, la, 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 la! ¡Terminamos de comer! ¡Sí! ¡Sí! Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí Busca Hockey en Español en Youtube